buenos días chicos habiendo hecho las gradas 1 éstas les van a resultar un poquito más fácil vamos a comenzar por el eje x el eje z y otra vez el eje x ahora para cerrar esto lo ideal es revisar un poquito como se trata de un cubo revisar que este lado lo tengamos por acá y lo tengamos por acá y de esa manera podemos coincidir con que es un cubo tenemos el eje x tenemos el eje z y ahora viene el eje y el eje se hace paralelo al borde entonces lo hacemos aquí podemos hacer todos los ejes y que queramos y ahora en esta misma distancia que teníamos del lado del cubo se la vamos a poner en las patas por decirlo y entonces teniendo esos puntos ya nos va a dar la línea paralela a la que tenemos arriba es decir ahí deben tratar de tener el brazo levantado para que el hombro perdón que el codo no esté pegando en no esté pegando en la en la mesa ahora vamos a hacer las diagonales como lo hicimos la vez pasada una diagonal y la otra diagonal perdón aquí voy a revisar una cosita que lo vea un poco ancha tenía razón algo pasó con la vertical ahí y se veía como descuadrado entonces vamos a rectificar esa vertical eso me faltó de medirlo me faltó medirlo y aquí si está bien ok se veía un poco ancho abajo entonces bueno esta esquinita va a variar un poquito y vamos a hacer en este caso también acá este cubo es un poquito más complejo que el anterior un poquito más complejo pero ustedes poco a poco van aprendiendo la primera técnica ya la ya la ya la hicimos en el cubo pasado y ahora entonces nos toca a partir de este centro hacer una vertical entonces yo voy a copiar esa vertical a veces esta vertical no le sale tan vertical entonces qué es lo que hay que hacer si no le sale muy vertical sería medir esta distancia que sea la misma arriba y abajo y después a partir de este centro vamos a sacar una línea paralela a x en este caso también vamos a hacer una vertical aquí y una línea paralela a zeta que zeta está aquí y está aquí si están bien hechos normalmente esto coincide este punto coincide ahora tenemos cuatro cuadrados como lo vimos la vez pasada le vamos a hacer una nueva diagonal vean que el trazo que yo hago lo puedo hacer varias veces pero siempre es muy suave entonces al ser muy suave uno lo puede corregir fácilmente pero si lo hacen muy muy duro no ahora cuál sería la técnica para hacerlo suave vean que yo estoy cogiendo el pilot a la mitad aquí está mi dedo a la mitad del pilot no lo estoy cogiendo en la pura punta eso hace que el pilot pase más acostado entonces el trazo aunque usted aunque ustedes lo vean ahí muy fuerte cuando le ponemos otro tipo de pilot ese trazo ya se minimiza y cuando ponemos también los tonos de color ya aquí tengo cuatro los cuatro cuadraditos voy a voy a terminar aquí las diagonales de estos otros y ahí está ahora vamos con las verticales que son a partir de estos dos puntos la vertical aquí vamos a unir este punto con éste y este punto con éste y este con éste para sacar una línea paralela a los bordes ahí están todas las líneas verticales ahora unimos estos dos puntos haciendo una línea x estos dos puntos haciendo una línea x entonces vean que todas las x mías están paralelas y aquí este punto con éste y este con éste ok y ahora ya tenemos todos los cuadrados con las diagonales y además con las líneas verticales las x en este lado y líneas verticales y zetas en ese otro lado y ahora vamos haciendo la gradita y ahora vamos haciendo la gradita esta 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 y esta le doy la vuelta y hago las x y aquí al contrario tengo las verticales aquí tengo una aquí tengo la otra aquí tengo la otra y aquí tengo la otra vean que pongo el papel así para que me queda más fácil hacer las verticales así ahora giro el papel y hago las zetas de este lado y cierro aquí el cubo lo voy a cerrar entonces que vamos a hacer ahora vamos a hacer una línea paralela a este borde o sea en x y aquí una línea paralela a zeta y ellas se van a unir ahí aquí otra vez una línea paralela y aquí otra vez una línea paralela ahora si esa línea no les queda muy paralela lo mejor es ir midiendo ahora que ustedes lo alarguen acá como lo hicimos la vez pasada y que esto se mida aquí o que esto se mida allá para que no pierdan el paralelismo otra cosa para comprobar es haciendo la vertical si yo hago a partir de ese punto la vertical tiene que unirme los de abajo no hay forma de que no los una si no los une es porque está torcido tal vez algunas personas tengan que hacer esto varias veces ahora vean esto es un plano horizontal aquí hay un plano vertical y otro vertical por eso es que hay una línea de intersección este otro plano es completamente horizontal pero aquí si va a haber una línea vertical otra vez porque tengo esta que es paralela a esta otra y esta que debe ser paralela a esa otra vamos a ver esta la voy a hacer paralela a esta y ahora aquí tiro una línea x y aquí tiro una línea z para allá es zeta y también esta es que no se les confundan con las diagonales las diagonales están ahí y a veces nos confunden aquí yo voy sacando las líneas todas estas son líneas x entonces yo tengo que hacer la línea x paralela a esta etcétera y la línea zeta aquí paralela a estas y aquí voy otra vez con la línea x y bajo con la vertical ok entonces ahí pues yo ya lo veo y al verlo yo entonces si lo puedo pintar si no lo vemos es difícil pintarlo pero al verlo ya es más fácil entonces la parte derecha es la que vamos a pintar más oscura entonces voy a coger un 50 para pintar ok le doy la vueltita y pinto del otro lado vean como esto no se ve nada de mancha en el centro voy de un lado para otro y no veo nada y entonces ahora voy a coger un 30 aquí está el 30 y voy a pintar la parte izquierda aquí como son pequeños tengo que hacerle a cada uno para que para ver si esa esa esquinita estaba bien pintada esta por ejemplo no estaba bien pintada no llegó hasta el final pero resulta que yo tengo esta cara izquierda y hay máscaras izquierdas donde están todas estas que están a la izquierda también tengo que pintarlas entonces vengo aquí ahora sí puedo pintar solo de una vez porque no importa que pase sobre esto porque como es más ahí es más oscuro no importa que yo lo manche por decirlo así porque el 30 es más clarito que el 50 y vean que cómo se pinta es en dirección de la x o de la zeta o de la y ahí tengo todo lo que es la parte izquierda si la parte izquierda ahora voy con la parte derecha que sería la más oscura en esta si tengo que tener cuidado porque no puedo manchar la parte izquierda que es intermedia esta es la parte más oscura entonces no debo llegar hasta el final para no manchar esa parte intermedia aquí lo puedo hacer más despacio y ahora sí aquí tiene que verse una diferencia entre la parte intermedia y la parte oscura esa tiene que verse entonces tenemos que coger bien esto y acentuar ahí la diferencia a veces es más importante esta esquinita que esté muy bien pintada a que todo el resto esté muy bien pintado esta esquina es fundamental ahí vemos la diferencia entre la parte oscura y la parte intermedia aquí falta un poquito porque ahí esa esquina está limitando dos limita con dos caras la parte intermedia y la parte oscura bueno y ahí está también la parte clara que no se pinta y entonces ahora cogemos el pilot que no se pinta yo voy a hacer un poquito que no se pinta yo voy a hacer un poquito que no se pinta yo voy a hacer un poquito por el cambio de tonalidad entre una y otra pero no hay que volverla a hacer entonces estas son las gradas dos recuerden estas eran las gradas uno y estas son las gradas dos tenemos tres tonos de luz que no se pinta muchas gracias antes vos